Hablan a mi estilo pero por detrás son fan Hablan, critican mierda porque la liga no da Muchos se adaptan, copian a ti los que escuchen No me dan la lucha, son demente trucha No pueden tumbar al rata, el que casa les da mucha Príncipe de la letra con cualquiera me arrebato No me dan la talla y tiran la toalla todos estos patos Y si hablan mierda yo me desecato La noche de hoy fue encontrado el cuerpo de un sujeto de identidad desconocida Según testigo era haters del movimiento urbano nicaragüense Y se presume fue un ajuste de cuentas Seguiremos informando No le tenemos envidia porque somos ganadores Y se ponen malos porque somos los mejores Tenemos el flow, el estilo, no le tememos a los tiros Los kilos con culo y con las botellas es como yo me la vacilo No le tenemos envidia porque somos ganadores Y se ponen malos porque somos los mejores Raperos mierda no se lo tomen a pecho Aquí están los más duros y a su nieto Soy el artesano, el veterano me llaman autoridad Le duele saber entender que facturamos es la realidad Superioridad, lapis, papel en un manuscrito Insisto que no han visto un rapper como yo Que sigue invicto es que no fallo Tenemos formado nuestro imperio Y me vale verga tu opinión, tu fuck criterio Mi música suena en todos los carros, el volumen a full del estereo Y viajo en la red en todo el maldito hemisferio No le tenemos envidia porque somos ganadores Y se ponen malos porque somos los mejores Fuck around and get shot, nigga Put your ass in a box, nigga All my niggas hold glocks, boy Fuck around and get shot, boy No le tenemos envidia porque somos ganadores Y se ponen malos porque somos los mejores Fuck around and get shot, nigga Put your ass in a box, nigga All my niggas hold glocks, boy Fuck around and get shot, boy Nigga, we the best Put some hoes up in your chest Nigga, fuck the rats, bullets ripping through your fast I just met up with the plug, and he always show me love I got gold around my neck, and I'm all about that check If a pussy try to play me, I got shooters for the job Fucking someone mata perros, something like the fucking mob If a pussy try to play me, I got shooters for the job Fucking someone mata perros, something like the fucking mob No les tenemos envidia porque somos ganadores Y se ponen malos porque somos los mejores Tenemos el flow y el estilo, no le tememos a los tiros Los kilos con culo y con las botellas es como yo me la vacilo No les tenemos envidia porque somos ganadores Y se ponen malos porque somos los mejores Fuck around and get shot, nigga, put your ass in the packs, nigga All my niggas hold clocks, boy, fuck around and get shot, boy Rasta Prince, Joseph, Evolución del Género, El Artesano, Cinco Platini Records, la compañía que más produce ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡No la Marci! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha, 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 ha! La Marci! Gracias por ver el video.